Gracias. 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 Se ve que va a estar rápida, ¿eh? Sí, va a estar rápida. Vamos a ver. Vamos a ver si venga su hermano. Bueno, ya está. Gracias. Vamos a ver una batalla más rápida. Tenemos una batalla más rápida. Tenemos a Chinito, su hermano, el chino. Está moviéndose bien. ¡Ay, qué rápido tira los golpes! Misma estatura. Aunque le veo un poco más alto al chino. ¡Uf! Buena. Una pelea rápida. Pelea rápida. Flash, diría yo. Está moviéndose. Uno, dos. Están midiéndolo bien. ¡Uno, dos! ¡Oh! Lo agarró. Lo atendió. Lo tiene bien medido, chino. Un upper muy abajo, la verdad. Mi esposa agarró bien. Sí. Lo agarró bien. Sí. Como que esa familia anda muy picuda. Dígame quién es para no molestarla. Que sí están... Que sí están... Se separan. Muy guerrillera. Muy entrona. En particular. Porque lo quitó. Se tomó el protector. Muy calladito se ve el chino, ¿no? Conectó, vamos para arriba. ¡Ay, qué bonito le acaba de conectar el de La Paz! Sánchez. Yo digo que se lo peguen con cola loca o algo. Que se le está cayendo. Un resistolazo y vámonos recio. Engrapéselo o algo. Está muy mal parado. No. Sí. El enchor azul está muy mal parado. Es un error, el primero tiene que estudiar para encontrar la debilidad de contrincarte en el segundo dato. Sí, sí, sí. Que no se conoce, nunca se han estudiado. Y si entras solamente a los fregazos, Tomás, vas a cansarte. A cansarte, a cansarte. Sí. Y en su defecto recibió un golpe mal. No, mira, ya está sacándolo de la nariz. Desde el inicio ya empezó mal. Es el problema de la falta de experiencia. Sí. Acabamos de ver que el lechor azul le acaban de sacar la mermelada. La abrieron el frasco. Ay, naranjo, me estás estorbando. No me dejas ver. Ahí está. Dale. Quítate, naranjo. No me dejas ver. Estamos oyendo cómo se están acomodando. Fierta derecha. Ay, ahí lo tiene. Ahí lo tiene, chinito. Ay, le acomodó bien la mandíbula. Puta, qué machín se lo quitó. Buena, buena. Vimos apenas el primero. Vimos que el chino lo que hizo, no tiró casi, pero fue concreto los golpes. Haciendo que le tirara dos veces el protector vocal. Porque vemos que lo que hace el chino agarra mucha veada. ¡Bum! Un buen tiro. Se ve fresco el chinito, eh. Se ve fresco el chinito. Sí, 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 sí. Fue más fuerte el chinito en el primer round. Sí. Y es que es así. Ya el otro se calmó. Sí, es que entró nomás a los fregazos al principio. No lo midió, no lo contó. Y ahorita el chino está aprovechando eso. Y agregándole que tiene la nariz. Rota. Tiene la nariz rota. No puede respirar. Uf, buena. Un buen golpe. Un buen golpe. El lóper derecho lo está metiendo muy raro. Lo mete así. Lo mete acá. Vamos viendo un alto, rápido. Ambos equipos están... Ah, qué bonito. Es un cabeceo. ¡Otra vez! Se le rompió los zapatos al chinito. Estamos viendo un intercambio. Es que está roto. No se puede sostener porque tienen rotos los zapatos. El chinito. No pueden pararse. Tienen rotos los zapatos. Tienen rotos los zapatos el chino, mira. Por eso está pisando Chueco, mira. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo va a dar los San Pedro! ¡Ya el chino lo tiene! ¡Qué buen óperco! ¡Qué buen óperco! ¡Qué buen óperco! La neta. ¿Qué cambio? ¿Lo está midiendo? ¿Lo miden? ¿Qué bueno el chino? ¿Le volvió a abrir la mermelada al chino? ¡Se tiró el la... ¡Ay! ¡Quítale el punto! ¿Lo escupió él o qué? ¿Sí? ¿Lo hizo así, no? ¡Quítale el punto! Se le rompió, te digo que se le había roto los tenis. Cuando quiso hacer el paso para atrás, se resbaló. Se prepara. ¡Y aquí ya! ¡Ya del chino! ¡Ya del chino! ¡Buen conecte! ¡Buen... ¡Buen job! ¡Buen job! ¡Job! ¡Job! ¡Uno! ¡No! ¡Uno! ¡Lo conecta! ¡No vamos! ¡Se quita uno! ¡Se mete el guardia! ¡Pero no! Lo tiene arrinconado el chino Pero el chino se intenta mover El chinito ¡Ay, ay, ay! ¡Cabecea! Decide abrazar para abrir ¡Uh! Se quita muy bien ¡Ah! Ya van como cuatro veces que ha tirado el protector bucal Sí lo cupió, sí se vio Sí quitan punto por eso Qitan punto por tirar el protector Lo desconozco Porque al principio sí se le cayó las dos veces Pero esta vez se vio que Ahí ya le están diciendo Le está diciendo Que le ha tirado Aquí están punto por tirar el protector Le ha dicho que ha tirado varias veces El protector ¿Cuál es el tercero? ¡Qué serrán! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Parecer no quiere salir! ¡Ya no quiere salir! ¡No, ya no quiere salir! Es knockout Es knockout no, knockout técnico También hay que mostrar respeto por el contrincante Que se subió a darlo todo Mucho respeto No, es que desde el primer round que entró No, es que desde el primer round que entró No, es que si le hubiera dejado otro dos rounds Ya lo tumba a este morro Uno más, ¿verdad? Es que fue su peor error Entró con todo el otro A lo fregazo Y el primero par recibió y le rompió la nariz Le abrió la Sangre, lo sacó Mermó Gracias Gracias Creo que Chino acaba de ganar en el segundo round. ¿Cómo se le llama eso? ¿Nocaut qué? ¿Cómo se le llama eso cuando son? ¿Nocaut técnico? Pues ya vemos un nocaut técnico. Primer nocaut de la noche. Aunque sea técnico, pero nocaut. Que ya se vayan preparando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!